Hola, 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 hola Hola, 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 hola Adelante Sola mirando televisión estaba súper aburrida Eran más de las diez y nadie en casa Es raro pero estaba sola y casi nunca lo estoy Pero esa noche era distinta Algo iba a suceder, lo presentía De pronto al fin el teléfono sonaba en el cuarto Era una voz desconocida por mí Era una voz tan masculina y viril Era una voz de pronto ni a venir a mi casa esa misma noche Era muy loca, mis padres pueden volver, yo no podría recibirte No me convencerás, que dices cómo Que vas a entrar por la ventana Que apague toda la luz y que me meta en la cama Te dices Crees que estoy loca, que no te conozco No insistas más O me convencerás Y apago las luces Era una voz tan masculina por mí Era una voz tan masculina y viril Era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche Bueno Bueno, fue así que le conocí en una especie de locura Juntos por primera vez Sin vernos las caras Y aún está aquí Sí, todavía está aquí Siempre conmigo Era una voz desconocida por mí Ah, 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 ah Era una voz tan masculina y viril Ah, 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 ah Era una voz que proponía venir a mi casa esa misma noche Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Bravo, Jermaine Bravo, Kass Bravo, Kass Bravo, Kass Bravo, Kass Gracias 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 que no tenemos más para tocar así juntos Te da más, te da más Rápido Creo que no, ¿no? ¿Se puede improvisar?